Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El gusto de siempre una tarde maravillosa en un nuevo clásico de la mano de Metro Adelantado y TNT Sports. Newells Central, Central Newells. ¿Qué partida se nos espera hoy? Bienvenido, Nicolatini. ¿Cómo le va? ¿Qué se cuenta desde el living de juego? Mucha expectativa para hoy. Shostics bien cargados y mates listos. En marcha el partido, mueve Newells. Ya se juega el clásico Rosarino. Va saliendo la letra desde el fondo. Corta Zavala. Recibe Marco Rubén de espalda. Aguanta la marca. Giro y le va a pegar. ¡Qué sortita se fue! Mirá, bajó una paloma que estaba en el palo. Esperemos que no sea la de Poi. Saca Gentiletti desde el fondo. Va al piso Zavala y recupera. Se acomoda. ¡Está! ¡Penazo afuera! ¡Vuelve a salvarse Newells! Me imagino la calentura de Coca en el banco. Está tan caliente que ya no sirve para Fernet. ¡Oh, esto no es Coca, papi! Ahí está Maxi Rodríguez. Llega al fondo Maxi. Mete el centro. Despeja a Brite. Le queda Pablo Pérez. Péguenle Pablo. No jugó para Leal. ¡Y está! ¡Gol! ¡De Newells! ¡Gol! ¡Gol de la lepra! Luis Leal se adelanta al conjunto rojo y negro. Le gana 1-0 central. ¡Cómo extrañaba un festejo, Hernán! Casi tanto como salir a dar una vuelta por la plaza. Quedate en tu casa. Saca rápido de central. Juega Rinaudo para Zavala. Toca con Rubén. La guanta al delantero ante la presión de Pérez. ¡Uy! ¡Qué patada de Pablo Pérez! Desde atrás. Tremenda infracción. Va a ser amonestado. Riquelme Palermo. Maradona Canigia. Amarilla Pablo Pérez. Duplas entrañables de nuestro fútbol. Moreno y Fabianessi. No te olvides. ¿Qué está chequeado? Podríamos invitar a los seguidores a que dejen en los comentarios su dupla inolvidable del fútbol argentino. Buena idea, Ángela. Me gustó. Va a jugar, señores. No pasa el peligro para Newell. Todavía la tiene central. La tiene Pereira. Mete el centro pasado. ¡Gamba! ¡Está! ¡Gol! ¡Canaya! ¡Gol! ¡De central! ¡Perfecto cabezazo de gamba! Ahora el clásico rosarino. ¡Está uno a uno! ¡Qué golazo se mandó cabeza! La agarró de gamba y a cobrar. Al revés, querida Ángela. La cuarentena me está pegando mal. Uno a uno está el partido. Recupira Maxi Rodríguez contra el costado izquierdo. Giró hacia adentro y encara. Ahí va Maxi. Sigue Maxi. ¡Qué jugada está armando mamita! Engancha Maxi. Se gol. Es un golazo. Se acomodó. Tiró. ¡Qué cerquita el tiro de Maxi! ¡Un golazo! Era para poner en un cuadrito. Aunque hay que ver si le quedó lugar en la casa. Porque debe tener un mural con el gol a México del 2006. Está saliendo con la pelota Lima. Cruza la mitad de la cancha. Juega para Leal. Ahí habilitó a Maxi. Está habilitado. Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Gol de Maxi! ¡Gol de Newells! El ídolo. El emblema. La figura Maxi Rodríguez. Arriba la lepra. Gana el clásico rosarino. Dos a uno. Festejan como locos en el banco de Newells. Scudelka a los codazos con todos sus colaboradores. Ahí está Palacios tocando para Leal. Remata débil. A las manos sin problema. Dele Desma. Saca al arquero. Y no hay tiempo para más, señoras y señores. Ha terminado la primera mitad. Se nos viene, compañeros. El segundo tiempo se va a poner en marcha. ¿Qué me contás de la lepra, Nico? ¿Algún cambio? Ningún rastro. Ya estoy totalmente curado. Bien. ¿Indicaciones en central desde el banco? Intervenir solo si el dólar sube. Tratar de mantener el valor de la moneda. Me refiero al banco del canalla, Nico. Está bien. Déjalo ahí mejor. Recibe Palacios. Desde la derecha la tira larga. Y pasó falta de Brites. ¿Habrá sido? No me pareció. Parecía un quite limpio. No está de acuerdo el árbitro que le muestra la tarjeta. Enojadísimo Brites. No para de protestar. En cualquier momento corta una ruta. No, se da por vencido central. Avanza Ríos con la pelota. Juega con gamba. Otra vez con Ríos. Le pegó de primera. Bueno, de primera. Era una manera de decir, ¿eh? Le pegó de cuarta. Indicaciones del cuerpo técnico para el delantero. Que agarre mejor el joystick y apunte mejor con la flechita y el cuadrado. Otra vez va Palacios mano a mano con Brites. Uy, durísima falta y se tiene que ir, ¿eh? Estaba molestado. Brites se va a quedar con uno menos central. Acierta el árbitro honesta. Se iba solo Palacios y lo cortó. Se ve en la repetición. Clarísima la falta. Hace el gesto que no con la manito Brites. ¡Qué suena! ¿A quién me hace cortar, no? Se lava las manos. Bueno, lavarse las manos está bien, pero con lo que podríamos aflojar es con los vivos de Instagram, ¿no? ¡Basta! Busca Palacios a Leal. Remata de primera. Débil a las manos de Ledesma. Se quiere apurar. Pero el árbitro señala el final del encuentro. Señoras y señores, Neubel se lleva al Clásico Rosarino. Le acaba de ganar a Central por 2 a 1. Muchas gracias Angie, como siempre. Por favor Hernán, un gustazo. Me voy a ver una peli. Ya me empieza la clase de Zumba, mi fuerte abrazo, Hernán, Ángela. Estos auriculares en modo Kun traen suerte, ¿eh? ¡Vamos, Neubel! ¿A quién te comiste, Kiko? Esas caraduras en el segundo tiempo no pasaste la mitad de la cancha. ¿No importa eso? Si te comiste dos pepas de Neubels. Dale, ¿qué? Ahora también sos fanático de la lepra. Ni Daddy Brieva es tan leproso como yo. Daddy Brieva, es de Colón. Bueno, es parecido. Mismos colores, misma provincia. Andá a cancha, bobo. En dos días te espero una vellaneda. Ahí sí que no me gana nadie. Le dije a Pazzini, iba a haber una maga.